Mientras recorres la vida Tu nunca solo está Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque se digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No llegues nunca a tu mano Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque parezcan tus caminos Inutil a caminar Tú vas haciendo el camino Otro lo seguirán Otro lo seguirán Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar ¡Vamos!